Pero luego cuando de pronto ya estuve hablando con Celia, Julia, con las actrices de nuestro capítulo y empezamos a darle vuelta a la historia y la madeja se hace más grande, la ilusión se hace más grande, entras en el juego, ya no te puedes soltar del todo de la historia. Hay un momento en el que ya te lanzas muy inconscientemente sin saber las dificultades con las que te vas a encontrar, pero la raíz, 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 yo creo de decir que sí, era el reto y la enorme oportunidad de contar on time de una manera muy, muy subjetiva y cada una fabulando hacia sus momentos, su código, el camino un poco que te iba llevando tu historia, pero contar on time en el momento lo que estaba pasando, o sea, cómo nos sentíamos, experiencias realmente hijas del confinamiento, hechas en confinamiento, sobre el confinamiento con todas sus restricciones y con todos sus ahogos. Y eso yo creo que lo hemos estado hablando mucho entre nosotros, el valor que eso tiene, del relato hecho en el momento y el relato de ficción, porque el relato periodístico obviamente existe, las noticias se dan, los testimonios se dan, pero la fabulación en el momento tiene un valor. Sí, era muy interesante trabajar en este contexto social, político, económico y psicológico. Entonces yo de entrada, primero les dije que no cuando me lo propusieron, que me encantaría, pero no me veía capaz y que el cine era un trabajo en equipo y que no. Pero entonces empecé a pensar en qué contaría yo y empecé a reflexionar en cómo una jaula puede ser un lugar físico, pero es un lugar también emocional o mental. En cómo estábamos recibiendo todos estos inputs de animales en libertad y reflexionando sobre qué es la libertad realmente o qué es el sentirse libre. Entonces esta historia de esta chica empezó a estar en mi cabeza todo el rato. Entonces de repente pensé que necesitaba contarla y que parte del valor que tenía, aunque es verdad que podría haberla desarrollado para, o sea que se podría contar fuera de este contexto de confinamiento, la propia historia, sí que hay algo que el propio confinamiento lo hacía más particular. ¿Qué es lo que se puede contar? 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 Gracias.